El Rito de Raksir El Taldarín y el perdedor pagará con su vida Parecen bastante igualados Es cierto, sin embargo, por lo que he aprendido, el Raksir permite a los suplicantes de los campeones apoyarlos de forma siónica Nuestros guerreros podrán ayudar a Alarar, pero los Taldarín podrán ayudar a Malash Prepararé nuestras fuerzas, Malash luchará sin compasión para conservar su poder Debemos estar preparados para hacer lo mismo Los Taldarín enviarán guerreros a ayudar a Malash en breve Debemos asegurarnos de que Alarar tenga refuerzos suficientes A toda potencia Malash recibe poder de los Taldarín Alarar necesitará el apoyo de nuestros guerreros Ah, sí, vuestro poder siónico fluye en mi interior Adelante, esclavos Matad a cualquiera que ayude a Malash Deberías recordar que yo soy quien dirige a estos guerreros, Alarar No tú Ah, Jerarca, no sé cómo es posible, pero mi escáner detecta grandes concentraciones de solarita en las bestias nativas Debemos ir a por ellas Sin embargo, creo que será mejor no informar a Alarar de esta pequeña distracción Comprendido, Jerarca Estoy aquí en las sombras El vacío es mío Necesito, aquí en las sombras Somos, 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 somos Amor Necesito, aquí en las sombras Vamos a ver la comedia Así se hará De vuelta a las sombras Somos, 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 somos Somos, somos, somos Vengo de las sombras. Nos enfrentamos al enemigo. El jugador. Necesitas más gas vespeno. El jugador. Aún te os refiero. La fuerza. Es muy rica. Quiero decirte. ¡Soy la voz del Eclipse! ¡Soy la voz del Eclipse! ¡Soy la voz del Eclipse! ¡Tu venganza es inevitable! ¡Víame a tus guerreros! ¡Una fuerza de ataque Taldanin se dirige a nuestro punto de Nexos! ¡Hermanos, atacad directamente a los primogénitos! ¡Necesitas enfrentar tus guerreros! ¡Debes colocar eso en un campo de energía! ¡No! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!